La tecnología nunca ha estado tan presente en nuestra vida diaria. Siempre estamos rodeados de desafíos, y cada vez más, la tecnología nos ayuda a actuar con mayor precisión, rapidez y eficiencia en los procesos. Pensando en cómo utilizar todo este conocimiento tecnológico para traer resultados más expresivos, GE Healthcare creó la Plataforma de Soluciones Inteligentes Conectadas. Agrupamos todas nuestras soluciones digitales en un único ecosistema, capaz de generar insights para los equipos médicos, ayudándolos a encontrar las mejores formas de superar sus desafíos con mayor eficiencia, precisión y una mejor experiencia para sus pacientes. La investigación muestra que el uso de tecnología puede reducir los costos de atención hospitalaria hasta un 27%, pero solo el 11% de las principales instituciones del país han implementado acciones efectivas para la transformación digital. Con GE Connected Solutions, el usuario emprende un viaje entre sus principales desafíos para encontrar las soluciones que mejor satisfagan estas necesidades. De manera unificada y por áreas de atención, el enfoque es 100% en el cliente. Para las instituciones de salud, el uso inteligente y la integración de datos aumentan la productividad y brindan un servicio más seguro, preciso y personalizado. Al mismo tiempo que facilita los procesos, agrega agilidad y movilidad, reduce costos y eleva el nivel de calidad del servicio. Cuente con GE Healthcare como su socio sanitario. Conéctese con nosotros en este viaje. Soluciones Inteligentes Conectadas. Tu estrategia digital para superar desafíos.